Voy a cantar un corrido para cantarle a mi tierra Para cantarle a Tres Gallos del bello estado de Puebla Don Carlos y el compa Mario, también José Luis Varela Desde que yo era niño soñaban con progresar En los Estados Unidos donde han logrado triunfar Hoy viven en California donde los vas a encontrar El negocio es de llantas y donde han sobresalido Y Carlos le dice a Luis, no te me rajes mi amigo El negocio va para arriba y eso es lo que hemos querido A los hermanos Varela no les agüita hacer fiesta Hacen unos pachangones a la hora que algo festejan Con amigos y parientes que siguen a que amanezca Junto con Rudy y Vicente traen la sangre de su padre Que hoy ya descansa en el cielo pero que supo enseñarles El respeto al mismo tiempo a no dejarse de nadie A los hermanos Varela ya termine de cantar Adiós estado de Puebla, un día voy a regresar Hoy están en California donde los miras pasear Doña María está contenta de todos en la mamá Vuela palomita al cielo y dile a mi compa Germán Que gracias a él sus hijos han sabido progresar